La historia de María José Sí, Andrés, Andrés, Andrés es muy guapo, María José Sí, muy guapo, muy alto, bueno, los ojos azules, rubios, la gente se pensaba que era holandés o sueco No, 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 ya lo veo, ya, bueno, pero que muy guapo, Andrés Bueno, tu marido está para darle lo suyo y lo de su primo Pero, don A, me parece a mí que no... No, no, María José, las cosas como son Un momento, un momento Hola, Andrés Sí Sí, soy yo Ja, 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 pero qué cosas me dices, hijo mío Ja, ja, ja Pero qué hombre Por favor, me parece a mí que esto no procede Qué barbaridad Un momento, un momento ¿Qué llevo puesto? Llevo una chaqueta marrón Sí ¿Y tú? Oh, no llevas nada Ay, por favor, me está para ti Qué barbaridad Vaya rotulador Qué, qué, qué horrible Cuánto calor Cuánto calor Que me desnude yo Bueno, pues Me lo quito Me quito la chaqueta para ti No, 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 no